Desde hace unos años, la narrativa en los videojuegos ha cambiado para mostrarnos un lado más humanos, en esos héroes que parecían invencibles e inmortales. Y una cosa que es sumamente humana son los errores. Y nuestros héroes sí que saben meter la pata hasta el fondo y con estilo, por el motivo que sea que tengan. Desde Joel en The Last of Us, hasta el capitán Martin Walker en Spec Ops The Line, sus errores tienen un alcance de tamaño catastrófico, pero solo unos pocos aceptan sus errores. Y muy pocos buscan la redención. Pero, ¿qué es redención? Según nuestra fuente de información ultraconfiable, fiel y exacta, Wikipedia, la redención es la liberación a través de un acto o acción de un dolor, penuria o adversidad. Es decir, si obraste mal y ya se te pudrió el tamal, obra bien la próxima vez para que te puedas comer el tamal. Pero, obra bien con aquellos que decepcionaste, así el tamal estará más rico. ¿Sí me entienden? Así que, leyendas digitales, hoy vamos a estudiar un poco a esos personajes que llegaron a nuestras consolas un poco rotos, con cosas que aún debían aprender para crecer, y que metieron la pata hasta que se quedaron sin pata. Pero antes, si aún no han pulsado ese mágico botón de suscripción, es hora de redimirse. Dale a ese botón de suscribirse y activa la campanita, para que puedas sentir paz sabiendo que no te perderás ninguno de nuestros videos. ¿Están listos para esta aventura llena de sentimiento? Espero que tengan un pañuelo a la mano, porque va a estar emocionante. God of War ¿Cómo podemos hablar de redención, si no hablamos del dios de la redención? Antes, llamado el dios de los putazos. En las entregas anteriores de God of War, al momento de llegar a los créditos, sentíamos emoción, porque por fin habíamos llegado al final, porque partimos madres, tías y abuelas hasta el cansancio, y fue bien satisfactoria la venganza. Pero no iba más allá de eso. Jamás había soltado una lágrima con el final de un videojuego, hasta que llegó este God of War a mis manos. Y vaya que me sorprendió, yo esperaba la misma cantidad de huesos rotos una y otra vez, pero ¿qué carajos? Tenemos a Kratos con la bendición. ¡Suéltame! ¡Cálmate niño! A diferencia de los primeros God of War que eran putazos por todas partes y hacer el sinvergüenza con la Afrodita, este God of War, que sí, tiene putazos en todas partes, también tiene ese algo que le faltó antes. Porque hay que estar claros, Kratos carecía de humanidad, él solo quería venganza. Es más fácil conectar con Kratos en estas entregas, en su fase paternal, porque a pesar de ser un dios que parte caras a diestra y siniestra, lo vemos por primera vez estar preocupado por alguien más. Lo vemos enfrentarse a sus miedos, al dolor de perder algo valioso de nuevo, su hijo. Esto me hizo verdaderamente empatizar con Kratos, y verlo como un personaje que, aunque sea muy serio, hermético, iracundo, también siente, también teme lo peor, y es más humano. Mi forma de jugar cambió completamente. Ya no era un conteo por ver cuánto encadenaba madrazos, esta vez me sentí preocupada por él. Sentí intriga por su reacción a las situaciones que vivía con Atreus. Sentí empatía por él cuando Atreus se enfermó y se desesperó por buscar quien lo ayude. Llevamos a Kratos desde nuestros controles por esta aventura que significa educar a Atreus y cumplir la promesa que le hizo a Faye de llevar sus restos a la cima más alta de los reinos. Y durante esta travesía, podemos verlo ser un padre que aún está aprendiendo, que, aunque no muestre afecto, está dispuesto a dar su vida por su hijo, y que hace su mayor esfuerzo porque Atreus no sea como él lo fue antes. Y entonces, empecé a hacer algo que jamás había hecho. Amanecer jugando. No podía dejar esta aventura de lado, necesitaba llegar al final, necesitaba ver a Kratos crecer y sanar sus heridas. Y así lo acompañé hasta el final del Ragnarok, hasta esa escena final en la que Kratos, por fin, encuentra lo que su corazón jamás había tenido en Grecia a causa de su sed de venganza, la adoración de todo un pueblo, y por encima de ello, el amor de su hijo. Kratos, al desear que Atreus fuese mejor de lo que él jamás fue y llevarlo siempre por el camino del bien, pudo redimir esa culpa que cargaba en sus espaldas. Y finalmente, liberarse del tormento que suponía su pasado. Final Fantasy XV Después, jugué Final Fantasy XV. Y acá lloré aún más. Noctis es un joven príncipe que no quiere la responsabilidad que se le impone. Su padre, el rey Regis, lo envía a Alticia para casarse con Luna Freya en un matrimonio políticamente conveniente. Y Noctis se despide, apenas, de él y se larga con sus vasallos, que también son sus amigos, en busca de su futura esposa. En ese preciso momento en que parece que Noctis se dispone a disfrutar de un viaje en carretera, todo estalla. La vida, como la conocía, ya no existe y solo cuenta con sus amigos para salvar a toda Eos. Noctis, a través de su aventura, ve cómo sus amigos se sacrifican y lastiman para que él pueda lograr la gran tarea que ha recaído sobre él, al ser el heredero del trono de Lucis. A través de los capítulos que nos muestra Final Fantasy, vemos cómo poco a poco Noctis se vuelve precavido, al punto de no querer usar los poderes que se le han concedido porque no quiere ver a sus amigos salir heridos, especialmente después de que Ignis perdió la vista en la Batalla de Alticia. Pero en realidad, lo que sucede aquí es que Noctis tiene miedo, un miedo tan grande de perder a quienes ama que le impide avanzar. Y podemos ver cómo el mismo Gladiolus, quien sabe desde el principio de su servicio como guardaespaldas que debe sacrificar su vida por Noctis, se frustra porque Noctis no tiene la valentía de sacrificarse él también por la gente de Eos. Sin embargo, llegado el momento crucial y cuando finalmente se da cuenta de las actividades turbias que realizan en Nilfheim y de que Ardyn tiene poderes mucho más fuertes de lo que pudo imaginar, Noctis se llena de valor y se enfrenta a sus miedos. Finalmente, asume el rol que se le ha dado desde su nacimiento, no el de gobernar, sino el de traer luz a su tierra. Luego viene esa escena donde todos están sentados en la fogata, unos 10 años más tardes, crecidos y con barba reunidos para una última acampada juntos. Es allí donde Noctis finalmente les dice que es difícil para él dar su vida, sabiendo que ellos también lo harán, porque simplemente son las mejores personas que ha conocido. Yo me he hecho mi paz. Pero aún así, sabiendo que esto es todo, y ver a ti aquí ahora, Es más que puedo tomar. Les has agarrado tanto cariño a estos personajes que verlos despedirse en la última batalla te destroza el alma, especialmente sabiendo que ninguno va a sobrevivir. Noctis se despide de ellos con una frase que jamás vas a olvidar. Caminen con la frente en alto, amigos. Algo que su padre, Regis, también le dijo al despedirlo. Red Dead Redemption 2 ¿Y cómo no vamos a hablar de redención sin mencionar al juego que literal tiene la palabra en el título? Pero a diferencia de Red Dead 1, donde el camino a la redención es una obligación, en Red Dead Redemption 2 la redención es opcional. Y que sea opcional la hace más sincera. Como es natural en cada juego de Rockstar, comenzamos Red Dead Redemption 2 siendo unos completos idiotas. Haciendo maldades a todo el mundo sin importarnos ni un poco lo que significa la moral o el honor. Porque en todo juego de Rockstar, divertirse es actuar sin mucha lógica. Y así llevamos a Arthur Morgan, siguiendo órdenes de Dutch porque simplemente es el líder de la banda. Un día, Herr Strauss nos manda a cobrar un dinero a un granjero a quien le prestó, y que casualmente conocimos en el pueblo de Valentine. Y nosotros, como buenos miembros de la banda, accedemos a ir como unos matones a caerle a madrazos al granjero, quien no sabemos que es tan fero. Y luego continuamos nuestras vidas, aún sin importarnos esa barra de honor. Continuamos en Red Dead, siguiendo a un Dutch, que enamora con las palabras, pero que la riega con cada plan que se inventa. Hasta que debemos visitar al granjero otra vez, que todavía no se ve dinero. Cuando llegamos, resulta que está muerto. Y su esposa e hijo terminan entregándonos todo lo que tienen a costa de su propia supervivencia. Y nosotros, sin más, lo tomamos, sin importarnos esta pobre familia caída en desgracia. Es lo que somos, ladrones. Es lo que el juego nos dice que somos. Nos da la posibilidad de ser mejores, pero nosotros aún así seguimos siendo malos, porque allí está la diversión. Luego de ver cómo algunos miembros de la banda mueren en estos planes fallidos de Dutch, Arthur sospechosamente comienza a toser. Y se vuelve cada vez peor a medida que avanzamos en la historia. Más adelante, la lealtad que teníamos con Dutch empieza a decaer cuando se ve influenciado por Micah. Podemos ver cómo Dutch pierde la cordura y Micah se eleva como la mano derecha del líder. Así, nos juntamos con otros miembros más de confianza como Charles, John y Sadie. Y es junto a Sadie que descubrimos lo peor. Arthur tiene tuberculosis. Para el capítulo 6, el juego nos da a escoger qué sucederá con el tiempo que le queda a Arthur. Si seguir siendo unos completos bandidos sin moral ni honor, o escoger la redención. Y lo mejor de todo es que no es impuesto. Nosotros decidimos si escoger el camino de la redención. Este camino nos lleva a cuidar muy de cerca esa barra de honor y a sanar los actos del pasado. En una de esas misiones podemos volver con la esposa de ese granjero enfermo y devolverle a ella y a su hijo una vida digna. También podemos ayudar a Arthur a cumplir su cometido, darle una oportunidad a John de tener una vida nueva junto a su mujer y su hijo. Y el juego nos deja escoger esto también. Al final del juego, si hemos escogido la redención, podemos ver a Arthur despedirse del mundo. Herido de muerte, pero con el alma tranquila porque lo ayudamos a hacer el bien. Después de todo. Pero no todos escogen este camino. Así que déjame en los comentarios qué decisión tomaron para el final de Arthur Morgan. Amigos, mis queridas leyendas, la redención siempre será una decisión. Cuando la aventura de un personaje se trata de su búsqueda de paz, podemos estar seguros que es una aventura que nos llevará por temas muy delicados. Ya sea que tengan que enfrentar sus miedos, aceptarse tal y como son, o ser más amables con quienes lo rodean, no será un camino nada fácil, pero atravesaremos cada obstáculo con ellos. Los personajes actúan como una extensión de nosotros. Tomamos decisiones por ellos y vivimos junto a ellos las consecuencias de nuestras acciones. Como si nosotros fuésemos parte importante de sus conciencias. Y la realidad es que sí lo somos. Amamos a estos héroes no por sus diseños o habilidades bien perras. Los amamos porque atravesamos el infierno y el caos con ellos. Enfrentamos miedos y traumas para poder llegar al final de la aventura y tener esa paz que tanto añoran. Y parte de esa paz, para muchos de ellos, viene de la redención. Este tipo de arco en personajes son sumamente enriquecedores. Y una vez en el final del camino, triste o no, siempre nos dejan una sensación de que hicimos lo correcto. ¿Pero han pensado alguna vez en sus propios arcos? Sin duda, el mundo puede ser difícil. Constantemente resaltan nuestros errores. Enlistan las veces que nos hemos equivocado en comparación con nuestros logros. Y el día a día puede ser aplastante. Pero todos esos errores que cometimos, por el que nos señalan, siempre podemos repararlos. Siempre podemos buscar solucionar las cosas y ser mejores. Admitir nuestros errores puede ser difícil y requiere mucho valor y valentía. Quitarnos la armadura y aceptar que la cagamos. Especialmente con aquellos que son cercanos a nosotros. Pero hay una gran recompensa en dejar el ego atrás y ser más sinceros con nosotros mismos. Muchas veces, solo nos hace falta que alguien nos diga que todo estará bien. Que también podemos ser fuertes y valientes para enfrentar nuestros miedos. Que, así como nuestros héroes atravesaron todo un infierno para tener ese momento de paz, nosotros también podemos terminar el día sabiendo que hicimos lo correcto. Y que pudimos redimir nuestros errores por muy difícil que fuera el camino. Y es que, en sus propias aventuras, van a cometer infinidades de errores. Y eso solo los hace humanos. Pero cuando buscamos sanar y reparar los daños que causamos, solo en ese entonces los convertimos en héroes. En las verdaderas leyendas de nuestras historias. La otra noche le robé a Gabriel un pedazo de pastel que tenía en la nevera. Y no me arrepiento. ¡Alguien se ha comido! Pero ustedes leyendas digitales no lo hagan. Mantengan su honor en alto. Y hablando de honor, para nosotros es un honor que vean nuestro contenido y tenemos un sorteo en nuestro Instagram para honrarlos. Participa para que tengas la posibilidad de ganarte 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate. Este sorteo es en nuestro Instagram. Y pueden llegar allí a través del enlace que les voy a dejar en la descripción. Si te ha gustado este video, no olviden dejarnos un like y compartirlo con sus amigos. Nos apoyarían muchísimo. Además que aumentaría sus barras de honor considerablemente. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Alcancen el nivel de leyenda dándole al botón de suscribirse y activando la campanita. Ya lo saben leyendas digitales. No olviden hacer el bien sin mirar a quién y tomar mucha agüita. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!